Soy un niño salvaje Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu y navego hacia la eternidad Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí Soy hermana de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todas y que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu y navego hacia la eternidad 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 Salute mentale Di un cuore capace di amare Viva la vita, vivila piena E ricorda la tua missione qua sulla terra Siamo l'universo, siamo parte di esso Siamo parte del grande spirito Siamo figli della terra 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 Gracias.